Buenos días chicos, hoy tenemos uno de los días de desarrollo que más ilusión me hace grabar en mucho mucho tiempo y es que, confirmado, el proyecto César, el nuevo juego de Paradox 5, supuestamente Europol en el Salis 5, va a tener un sistema de población. ¡Sí! Bueno, hay muchas buenas noticias que dar aquí, un montón de elementos de los que hablar. Aquí hay una cosa un poco rareta, y es que como podéis observar aquí, a ver, esto se ha acordado un poco, esto es un mapa de... de población que podéis ver, pues un poco similar al que vimos en el... la semana pasada, pero fijaros que la población de China se ve aquí. Entiendo que son 88 millones, algo así, pero bueno, se ve... quitando eso, que es un pequeño detalle sin importancia, la verdad. Este es el mapa de población que nos presentan, nos dan un montonazo de información, y el hecho de que el juego funcione por población implica un montón de cosas. Implica, por ejemplo, que las provincias no van a tener desarrollo, como tal, o bueno, puede que lo tengan de otra manera, pero quiero decir, no van a tener un sistema de puntos de desarrollo estilo lo que jugábamos en EU4, por supuesto, con el poder administrativo diplomático y militar que se traducía en soldadesca, producción y poder de impuestos. Implica también eso, que el sistema tecnológico, por ejemplo, entre otras cosas, va a ser distinto. Es decir, en EU4, como ya sabéis, acumulados puntos, y llegado a ciertos márgenes, pues puedes ir pillando una... una... tecnología. Y eso cambia en este nuevo juego, que, como decimos, supuestamente es EU5. Hay más pistas sobre qué tipo de juego va a ser. Vamos a... no es muy largo el día de desarrollo, pero como digo, hay un montonazo de información. Así que vamos a echarle un vistazo. Aquí estamos viendo otro mapa de la India, este parece que es cultural. Vale, porque obviamente diplomático no tendría sentido. Mola esas rayas en medio, donde parece que hay como... un mix de culturas. Suena absolutamente bien. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a qué elementos nuevos va a tener este juego, ¿no? En primer lugar, en cada localización, ya vimos la semana pasada que la localización es la unidad de territorio más pequeña que va a haber presente en el juego. En cada localización va a haber población. La población al juego le va a dar igual, muy entre comillas, si hay una sola población, si hay tres millones de población o si no hay ninguna. Ahora veréis por qué va a tener importancia esto. Pero básicamente, una población se va a diferenciar de otra por varios elementos. En primer lugar, la cultura. La cultura puede ser... Bueno, la cultura va a ser, por ejemplo, si son catalanes, andaluces, suecos o cualquier otra cosa, ¿no? Esto es... entiendo que el núcleo del equipo de Paradox Tinto pertenece a estas tres culturas. En segundo lugar, si son... ¿A qué religión pertenecen, no? Católicos, luteranos, sunnis, etcétera. Nada nuevo, ¿no? Bueno, esto no nos lo podemos imaginar. Esto, en cierta medida, yo creo que... revela que va a haber ciertas religiones quizá más detalladas que lo que había en EU4. Se me ocurre un poco el paso que hubo de Crusader Kings 2 a Crusader Kings 3, que las religiones están mucho mejor representadas. Entiendo que podríamos ver algo en este sentido. Obviamente entiendo que también el contenido diferenciado de religiones acabará llegando más tarde en el desarrollo, aunque ojalá no sea así, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Tenemos elementos sociales, y es que en Proyecto César, y esto yo creo que es algo que directamente viene de Imperator Rome y lo celebramos, va a haber cinco tipos de clases sociales diferentes. Va a estar la nobleza, los que están en la parte alta de la pirámide, ¿no? O sea, podemos pensar en la típica pirámide de las castas de la Edad Media, de las castas, perdón, de las clases sociales. El clero, que representa a los sacerdotes, a los monjes, etc. La burguesía, que viene de las ciudades y las aldeas de un país. Los campesinos, que va a ser la gran mayoría de la población. Y por último, los esclavos, que van a estar solo presentes en aquellos países donde la esclavitud sea legal. O sea, que también nos están dando aquí una nueva dimensión. Que ya está presente en el EU4 en cierta medida, es decir, si tú prohíbes la esclavitud en tu país, aquellas provincias productoras de esclavos, pues pasan a producir un nuevo recurso. Pero es un tema que, sinceramente, apenas está tocado en el EU4. Y quizá veamos un poquito más de profundidad en este nuevo juego. Lo digo porque hay países como Portugal, en los que el comercio de esclavos es un elemento muy clave, ¿no? Entonces, si lo quieres representar mejor, yo entiendo que deberíamos ver en cierta medida más profundidad en el tema de la esclavitud. Ya veremos cómo acaban haciendo esto. Y luego, por supuesto, pues, el tema de las clases sociales recuerda un poco a lo que existe en Victoria 3 o en Victoria 2, ¿no? Aunque con la salvedad, bajo mi punto de vista, de que yo creo que va a ser un poco más sentido Imperator. Para los que no os hagáis mucha idea de cómo funciona en Imperator, básicamente, cada clase social, si van a acabar funcionando de una manera similar, cada clase social aporta distintas cosas a tu país. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un noble te aporta impuestos. Un soldado, una persona libre te aporta más soldadesca que un noble, por ejemplo. Un noble te produce más investigación que un campesino, por ejemplo. Son elementos que distinguen un poco las clases en el Imperator Rome. Y yo imagino que va a ir un poco en ese sentido, aunque no os lo detallan, ¿no? Otro elemento que nos presentan aquí es esta primera imagen de un vistazo cultural de una provincia, en este caso nada más y nada menos que Tarragona, una buena conocida, en la que vemos un montón de población, un montón de elementos de población. Campesinos catalanes, burguesía catalana, clérigos catalanes, nobles catalanes, y campesinos andaluces, sefardíes, i.e. judíos, ¿no? Y vemos también la diferenciación de religión, ¿no? Es decir, por ejemplo, un campesino puede ser andalucido, sefardita, y encima pues pueden ser judíos o musulmanes, ¿no? Como estamos viendo en este caso. Y aquí entiendo que estamos viendo una especie de nivel de aceptación cultural en nuestro país, en el sentido en el que vemos que una población de este tipo, bueno, los catalanes en general están felices, esto estaríamos entendiendo que estamos viendo la corona de Aragón, ¿vale? Y en cambio, pues los andalusíes y los sefarditas, pues no están tan contentos. Esto claramente recuerda también al sistema cultural de Imperator Rome, en el que Imperator Rome, en función de cómo de aceptada está la cantidad de... de cómo de aceptar está una cultura en tu país, qué nivel de acceso a la vida pública, al ejército, al servicio público también, por supuesto, tiene, pues está más o menos feliz. Y bueno, obviamente aceptar las culturas en diferente grado, pues tenía ciertas planizaciones, en fin, los que habéis jugado Imperator Rome, nada de esto os va a sonar nuevo, pero yo imagino que todo esto va un poco por esos tiros. Así que, como digo, muchos elementos que recuerdan de momento a Imperator Rome, ¿no? Vemos aquí también, por cierto, pues la cantidad de población que hay de cada tipo, ¿no? En Tarragona, muchísimo andalusí. Y alguien me ha comentado por Twitter, no recuerdo exactamente quién, pero que esta tabla de población recuerda mucho a la población que tenía Tarragona, efectivamente en torno a 1400. Así que, bueno, otro tiro por ahí en ese sentido al EU4, ¿no? En fin, uno de los elementos que va a tener la población, y esto yo creo que es un cambio gordo respecto a lo que venimos teniendo de EU4 y que también se parece a más Imperator, es que van a tener un grado de alfabetización. Y esto recuerda a Victoria 3, por supuesto, y a Victoria 2, ¿no? En función de cómo de alfabetizada esté la población, pues va a tener mayor impacto en el avance tecnológico que va a recibir tu país. Esto choca un poco, ¿no? Porque como que la alfabetización no es un elemento tan clave en la época que cubre el EU4 comparado con lo que existe en el Victoria 3, que en el Victoria 3, incluso en muchos países en la época del Joy 4 y posterior, pues se ha hecho como un esfuerzo muy grande por alfabetizar a la población. Y sorprende que la alfabetización vaya a ser como este punto clave. Pero me parece que es una buena manera de hacerlo, ¿no? Ligar el avance tecnológico a este elemento. Porque en el EU4, obviamente, no tiene ningún sentido, ¿no? Y aquí hay algo que quieren reflejar mucho en este diario de desarrollo, y es que todos los elementos del juego van a girar en torno a la población. Sobre la población no vamos a tener mucha capacidad directa de decisión, va a ser como una representación indirecta en muchos aspectos, pero quieren que todos los elementos con los que interactúes tú en el juego estén basados en un sistema de población y que no sea una cosa abstracta como sucede en el EU4, ¿no? Y, por supuesto, no hablemos de juegos como el Cruiser Kings 3, en el que el sistema de población, pues bueno, digamos que ni siquiera existe, ¿no? Bueno, hay bastantes elementos de los que no pueden hablar de momento, pero va a haber otro nivel, que es la satisfacción. Esta satisfacción, que parece que es esta carita de felicidad, va a estar afectada, por ejemplo, por la tolerancia religiosa que existe en tu país, qué perspectiva cultural tengamos de la cultura principal, es decir, pues si la cultura principal es absolutamente dominante, entiendo si existe una tolerancia cultural, etcétera, cómo se percibe, cuál es el estado de la cultura, qué acceso a leyes tiene, etcétera, cuál es la estabilidad general del país, otros elementos de los que no nos pueden hablar todavía, y, por supuesto, circunstancias como ya escritas, no prescritas, es decir, elementos como eventos, ¿vale? Eventos de los que nos pueden aparecer en el juego, ¿no? Bueno, por supuesto, la población va a tener distintos impactos, por ejemplo, en el tema militar, en el económico y en la parte política, o sea, que todo esto, como digo, todos los elementos van a estar relacionados con el juego. La población puede crecer o decrecer con el paso del tiempo, asimilarse a otras culturas, convertirse a otras religiones, o incluso migrar, ¿vale? Esto ya, pues, elementos muy similares a lo que tenemos en Victoria 3. Y la población es la fundación del juego, es un sistema que va a estar en el trasfondo, ¿no? Y que solo vamos a tener control indirecto, ¿vale? No vamos a poder afectar directamente a la población. Esto es básicamente, chicos, que si tú, por ejemplo, en el EU4, tú tenías un estado que era un 1-1-1, representando una zona bastante despoblada o muy despoblada, tú, por ejemplo, podías pausar la partida, convertir esa provincia de 3 de desarrollo en una provincia de, vamos a decir, una barbaridad, 40 de desarrollo, entonces pasaba de la noche a la mañana a ser una mega urbe. Pues esto va a ser imposible de hacer en este proyecto César, ¿no? Cosa que sí que es viable, cosa que tampoco podemos hacer, obviamente, ni en Imperator Rome, ni en Victoria 3, ni mucho menos, ¿no? Que Victoria 3, con todas las críticas que tiene el sistema de la simulación, está muy bien hecho, ¿no? Bueno, tema de rendimiento, que esto os preocupará a muchos, sobre todo viendo esta imagen, ¿no? ¿Cómo va a ir esto? Conforme avance la partida, etcétera. Y aquí Johan quiere quitarle muchísimo hierro al asunto, y es que dice que el juego va también de rendimiento al principio de la partida como al final, es decir, que el crecimiento de la población o de crecimiento de la misma no tiene ningún impacto en el rendimiento del juego, que lo han conseguido hacer de esa manera, lo cual creo que es un notición. En Victoria 3 es un problema que ha estado dando, bueno, ha estado dando mucha guerra, incluso recientemente en el último parche que estamos hablando que salió hace literalmente dos o tres días uno de los principales problemas que ha atacado, ha tratado de solucionar, es precisamente esos problemas de rendimiento que hay en las fases finales de la partida debido a la cantidad de población que hay, ¿no? Incluso elementos como el que se quedaban pocas unidades de población que causaba lag y cosas del estilo. Entonces, eso, dicen que el juego va a funcionar perfectamente tanto al principio como al final de la partida y que han basado, bueno, está construido con muchísima experiencia este juego y saben cuáles son los problemas que puede acabar teniendo a largo plazo, etcétera. Y bueno, finalmente nos hablan de que la semana que viene nos van a presentar gobiernos y bueno, aquí da para especular bastante. Obviamente, esta imagen, aquí hay un elemento que llama muchísimo la atención que está aquí abajo del todo. O sea, chicos, si había alguna duda de si esto es el Europa Universalis 5, aquí estamos viendo a un señor que claramente podría estar viviendo en la castilla del Europa Universalis 4 en algún punto, por no mojarme mucho con las fechas. Pero bueno, esto es un elemento de arte del juego que obviamente no pertenece a ningún otro juego de Paradox, llama mucho la atención y bueno, yo creo que esto confirma bastante. Entonces, ¿qué es esto? Yo creo que estamos viendo aquí claramente estamos viendo un vistazo, probablemente una pestaña quizá diplomática, una pestaña de información en mi opinión de un país que claramente es el Imperio Bizantino, chicos. O sea, yo creo, chicos, que esto es el Imperio Bizantino en 1444 o una fecha similar. En plan, hay griegos, hay búlgaros, hay armenios, hay mucho ortodoxo, la gran mayoría de la población es ortodoxo. Fijaros que hay religiones muy menores, ¿no? Como los bogomilistas, judíos, meafisitas, algunos católicos, la gran mayoría son campesinos, clérigos, nobles, no hay esclavos. Chicos, yo creo que esto es el Imperio Bizantino, ¿eh? Yo creo que esto es el Imperio Bizantino porque esta es la típica provincia que liberas al principio de Bulgaria. Llamadme locos, pero es que Johan sabe lo que está haciendo, chicos. O sea, Johan tengo muy, muy claro que sabe lo que está haciendo. En fin, cosillas, ¿qué decir al respecto, tío? Opinión de esto. Obviamente, súper contento de que pasen de un sistema de desarrollo, de un sistema de maná a un sistema de población. Esto es, creo que uno de los elementos que más se ha pedido respecto a este posible EU5. Cosas, otras cosas, yo creo que los tres grandes pilares que se pedían eran precisamente sistema de población, sistema de comercio dinámico y por último un sistema de colonización distinto también, ¿no? Entonces, esto lo hemos pedido innumerables veces a lo largo de muchos vídeos, muchos años incluso y esto, tío, es una notición tan grande que no nos podemos imaginar cuánto. Esto pinta absolutamente bien. No sé si esto es el otro país, pero vamos, yo estoy muy convencio que ve ser bizancio, ¿no? Habrá que ver qué piensa la gente, aún no me he puesto a leer mensajes. De hecho, antes de cerrar el vídeo, porque la semana pasada se me colaron mensajes de los desarrolladores. Voy a ver si han contestado algo. Bueno, las poblaciones van a estar en localizaciones, esto ya se imaginaba. Bueno, todo pinta muy bien. ¿Qué rol va a jugar la literatura en la época de la Revolución Industrial? Será muy difícil conseguirse más de un 70% de la población alfabetizada. Para los campesinos hacia el final de la partida, incluso 70% va a ser difícil. O sea que la alfabetización va a ser clave, pero no se espera que vayamos a conseguir una alta alfabetización en nuestras partidas. Bueno, todas las localizaciones son urbanas. Bueno. ¿Habéis aprendido algo del Victoria 3 para mejorar cómo gestionar la población? Sí. Hablarán de no sé qué del futuro. Dice que... Ah, mira. Mira, este es un punto interesante porque en Bizancio, esto es verdad, en el Imperio Bizantino al comienzo de la partida debería estar representado que existen genoveses en el país porque había una pequeña colonia genovesa. No recuerdo exactamente el lore, creo que había como una cesión de territorio o estaban ahí por temas de negocios, no sé. Pero dice que debería haber unos 150.000 de población en ese momento cuando cayó la ciudad de Constantinopla. Dice que solo se muestran las cinco culturas más grandes. O sea, la gente está especulando que esto es Constantinopla, ¿no? Bueno, que... Bueno, dicen que va a haber hambrunas, guerras y enfermedades, para lidiar con la cantidad de población. Joder, he publicado un montón de cosas, Johan, es que tampoco quiero alargar mucho el diario de desarrollo porque este ya no me lo había leído. Pero bueno, pero bueno, pinta bien, chicos. Ilusión, ilusión, ilusión. A nivel de cosas que no pintan tan bien, decir que esta es la típica interfaz que la veo como muy... no sé cómo decirlo, un poco falta de alma, ¿sabéis? En plan, la interfaz del EU4 tiene mucho carisma, la interfaz del CK3 es como que le falta chicha, tío, en plan, es totalmente aséptica. Y en ese sentido veo un poco esta interfaz del posible EU5, ¿eh? Tío, es que esto es Constantinopla, O sea, esto es el Imperio de Constantino, 100%. ¡Ay, Johan, Johan, Johan! En fin, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho. Chao, chao.